Por este video quiero pedirles una ayuda y explicarles cuál es el problema de mi hija. Amigos, qué tal, qué gusto saludarles. Hago este video para contarles un poco de la difícil situación que está atravesando una joven madre en Honduras. Es una madre soltera, según lo que me ha explicado, que recientemente trajo al mundo a su hija y está atravesando una muy difícil situación en un centro de asistencia médica de nuestro país. Aparte de tener a su hija en una situación complicada por enfermedad, vive la pesadilla de no tener dinero para poder costear los gastos médicos. Y por esta razón nos ha escrito, nos ha llamado para que le pudiésemos hacer un video. Y pues hoy he querido contarles un poquito de su situación. O es más, ella le va a contar de la situación porque me ha enviado un video explicando sobre qué es lo que está pasando. Porque entiendo que tienen que hacer una operación a su hija y le piden cierta cantidad de dinero. Ya que en nuestro país, desafortunadamente, pues mucho se requiere de dinero cuando vamos a los centros de asistencia médica, aún siendo públicos. Entonces, pues vean el video, el llamado que ella hace para poder ayudarle a su hija. Porque pues al final los padres sabemos que por nuestros hijos damos todos. Y quiero que le escuchen y que si les nace en su corazón poder ayudarle, lo hagan. Así que por acá, a continuación proyecto lo que me ha manifestado. Y ojalá, pues muchos se puedan sumar a querer ayudar a esta joven madre. Amigos y amigas, yo soy la madre de Adriana y Nazaret. Por este video quiero pedirles una ayuda y explicarles cuál es el problema de mi hija. Ella tiene 48 días de estar internada aquí en el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Ella requiere dos operaciones. Una es porque ella nació abiertita de la espalda. Y la otra es porque ella tiene el líquido en su cabecita. Y pues yo no tengo dinero y a mí los doctores me piden una válvula. Que me estaban diciendo que andaba valiendo entre 7.000 y 8.000 lempiras. Y pues yo no les pido mucho, yo solo les pido que me ayuden con lo que tengan voluntad. Ella nació con sus piecitos así como panditos, un piecito más grande que el otro. Y pues quedaron de operarme las niñas ahorita esta semana. Ya me pidieron la firma ya porque ya me lo han hecho la primera operación. Después de que me lo prenden de su espaldita. Me dicen que necesitan la válvula para ponérsela en su cabecita. Yo no tengo dinero. Yo soy de bajos recursos. No tengo dinero pues por eso les pido ayuda a ustedes a los que tengan voluntad en su corazón. Pues ustedes me han pedido videos de la niña. Yo no se los he podido mandar. Solo fotos le he logrado tomar de escondidas porque ahí no me dejan de tomarle fotos ni videos. Tengo un papel ahí donde están los diagnósticos de la niña. Les puedo mandar fotos si quieren. Y solo les pido una ayuda aquí. La verdad estoy desesperada porque ya me van a operar mi niña y no tengo dinero. Yo se los recompensará grandemente. Si me ayudan a mí, a mi niña. Y pues si en un caso no creeran. Bueno, como pudieron observar, es una situación bastante difícil la que ella está atravesando. Y pues como dije anteriormente, si nace en su corazón, si consideran que pueden, que tienen la oportunidad de ayudarle, háganlo. Yo siempre digo que cuando nosotros hacemos el bien, Dios no se queda con nada. Dios nos bendice, nos multiplica. Y yo creo que de poco en poco podemos ayudarle a que ella pueda salvar a su hija. Porque está en una situación complicada que si se descuida, pues desafortunadamente hasta la puede perder. Así que gracias a todos los que forman parte de nuestras historias. Voy a pedir que también nos ayuden a compartir para llegar a otras personas que probablemente nos puedan ayudar. Y ya saben, si se quieren comunicar con ella, pues por acá dejo el número de teléfono para que le llamen o le escriban. Y de esa manera, si nace en su corazón, le puedan ayudar. Gracias por ser parte de Historias de Migrantes. Que Dios me los bendiga. Pido disculpas porque no podemos con todos los casos. Pero lo que podemos, pues siempre aquí vamos a estar para tratar de ser esta fuente de información. Que al final siempre termina con la intención de querer ayudar a personas que lo están necesitando. Saludos y que Dios me los bendiga.